Hola chicos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a trabajar una actividad muy interesante a través de un software musical, el cual se llama DPM, Drum Pad Machine, por sus siglas en inglés. El mismo ya ha sido utilizado por grandes compositores de música electrónica. En este caso nosotros vamos a investigar, a estudiar y a divertirnos, por supuesto, con esta actividad. El primer paso que deben hacer es en su buscador poner descargar DPM. Aquí les puede salir varias, varias opciones en las cuales ustedes pueden escoger la que más les convenga, tanto para su dispositivo Android o Apple. Les recomiendo que los que tengan equipos Apple pueden descargarlo directamente desde la App Store. Los que tengan Android pueden descargarlo del Google Play. Y si quieren descargarlo en su computadora, siempre que ésta sea Touch o también en un iPad o una tablet, pueden descargarlo desde aquí, desde Google. Pero también pueden hacerlo desde las aplicaciones que ya les he comentado antes. Cuando ya lo descarguen el programa, recuerden, Drum Pad Machine, yo ya lo tengo descargado, vamos a tener muchísimos, muchísimos ejemplos de canciones y bancos de sonidos que podemos escogerlos y ustedes pueden hacer el que ustedes deseen. Yo voy a escoger el New Tone. Automáticamente, una vez que lo seleccionamos, aparece el Pad. Aquí tenemos en la primera línea la base rítmica. Como es Touch, esta base rítmica la estoy haciendo yo. Pueden probar ustedes como ustedes deseen, ¿ok? Luego tenemos Samplers, que quiere decir sonidos grabados. En los otros pads, a partir de la segunda, tercera y cuarta fila. Entonces, ustedes pueden crear el ritmo, la canción que ustedes deseen. Voy a intentarlo. Ok, suena bastante bien. Ahora, también hay otra cara, como pueden ver en la parte superior derecha, hay la cara B, donde hay otro tipo de Samplers y sonidos. Es diferente. Voy a intentar una segunda parte, por así decirlo, de la primera composición. Veamos. Para grabar nuestro proyecto, necesitamos pulsar en la parte superior, en el ícono Grabar, una vez. Se encenderá el botón rojo, y ahí comenzaremos a grabar. Ok, cuando hayamos terminado, volvemos a pulsar el botón rojo y prácticamente se nos abrirá una ventana. Aquí elegiremos el nombre de la grabación, y ustedes pondrán su nombre y su paralelo. Ok, lo guardamos, y una vez guardado, lo enviamos. Cuando hayan terminado, y después de haberlo guardado, para exportar su proyecto deben ir a la pantalla principal de la aplicación, y en la parte inferior tenemos mi música. Le damos un clic, y luego en mis grabaciones. Aquí estarán almacenadas todas las actividades que ustedes hayan guardado y las hayan hecho. En la parte lateral derecha, tenemos esos tres puntitos, le damos un clic, y ahí ponemos compartir. Podemos enviarlo por iDrop, por WhatsApp, por mail, y posteriormente lo adjuntamos al Educai. Espero que hayan disfrutado mucho de esta actividad, y escucharé sus trabajos con mucha atención. Nos vemos la próxima.